Medida de diodos en un minuto. Utilizaremos un multímetro en la escala de ohmios, pues por lo tanto en este multímetro cambiamos la punta de prueba. Seleccionamos la escala de ohmios, en concreto la de medida de diodos o la de 2K, si no tuviéramos medida de diodos. Realizamos la prueba de las puntas de prueba del polímetro, para comprobar que mide. Polarizamos el diodo directamente, negativo al cátodo, positivo al ánodo. Nos dará el voltaje de ruptura, en este caso 0,71 voltios. Este voltaje puede variar. En inversa nos da un 1, no tiene que dar ninguna medida. Salvo en algún diodo, que en polarización inversa, si tiene otros componentes asociados en la placa, veremos que nos da una medida, pero, como sería este, pero si su medida en directa da correcta, el diodo estaría correcto, por lo tanto este estaría ok. Un diodo en mal estado nos daría un cortocircuito.